tú has entrenado con con idiato puria no cuánto hace que lo conoces tres años ya sí bueno lo conocí hace mucho tiempo cuando fui alicante pero sí que estoy con él ahí tres años en el climén tú qué crees que pasará creo que es el 10 y algo porque una semana después justo bueno es el 9 una semana una semana y un día vale porque es el sábado estamos todos ahí súper pendientes ilia topuria contra volka nobski en un combate que yo creo que va a ser de los más virales del año que crees que pasará yo sé que lo va a terminar rápido es más creo que la gente se va a quedar como pensando uff me ha gustado que dure un poquito más la pelea si tú crees que es un combate para empezar no llega a los puntos no y creo que se termina el primero o segundo round y por qué crees eso porque por qué le ves a ilia que sea tan superior a un volkan o si que es legendario hambre mucha hambre juventud fe lo veo mucho con mucha más fe y lo de las peleas los físicos yo soy luchador de toda la vida pelea hace miles de años yo me puedo dar cuenta quién tiene mejores reacciones quién piensa mejor quién es mejor en la lucha quién es mejor yo me doy cuenta de todo eso y él es mejor en todos lados que lo que el otro tipo cuando tú entrenas con él ya cómo era entrenar con él ya que le ve y qué le veías cuando ves en el gimnasio ves algo especial en él que no ves en los demás así lo que me gusta que hace mucho de la parte de la potencia que tiene al pegar los golpes que no que te digo no creo que sea el que el tipo sabe pegar el golpe bien y en el momento y eso es muy difícil de aprender eso como peleador el timing en cómo pegarlo bien cómo contrarrestar todo eso es muy difícil y él lo hace muy bien eso pero también entrenado todo el tiempo se entrena muchísimo y te das cuenta el foco que tiene en la mirada sabes cuando tú estás hablando con una persona te das cuenta si te está prestando atención que tan interesado está todo es cuando entrena lo mismo yo cuando lo veía yo veía que está ahí focalizado y eso es lo que hacen muchos campeones yo conocí muchos campeones actuales y muchos chicos que sé que van a ser campeones y es lo que te diferencia es una obsesión no sí por por eso por lo notas yo cuando lo tuve aquí también no está esa obsesión por por ganar y yo también creo que va a ganar y en parte por mérito suyo y también creo que volkanovsky está haciendo las cosas raras últimamente aceptar la pelea contra macachef con tan poca está haciendo la cosa por dinero ya y bueno él dice que tiene problemas de salud mental lo viste eso no sale después de perder contra macachef él hace unos meses y se pone a llorar en la rueda de prensa y dice que es porque él no sabe estar sin pelear y que entre peleas lo pasa muy mal anímicamente y yo creo que la depresión me dio la sensación de que volkanovsky en ese momento estaba pasando una depresión no sé si ahora cómo estará pero eso no es no es una buena señal para un combate contra un loco como iría que va con una ambición de arrancarle la cabeza claro yo creo que ganar y también sí yo creo que cada persona obviamente uno nunca va a mostrar debilidad no más en este en este deporte nunca vamos siempre vamos como lo hablamos antes siempre vamos a mostrar de que nos tiran una flecha acá y nos sentimos el dolor tipo somos invencibles no yo creo que cada uno tiene sus cosas lo que pasa es como cada uno como lo maneja lo de los peleadores eso que se siente de presión si están sin pelear yo lo puedo confirmar porque yo cuando cuando ahora es lo máximo que llevé sin pelear después de muchos años yo el año pasado hice como 9 8 combates en 12 meses y duros todos ni todos terminé con la cara cortada la nariz que a veces me ama para el oeste pero ahora estoy hace 3 4 meses sin pelear y estoy como quiero pelear ya estoy a punto de irme a una montaña a agarrar un oso lo primero que pilles no si estoy nachito cuidado que lo tienes me ha dicho que está dispuesto y que te quiere destruir me ha dicho esto nacho lo siento mucho perdona seguir me ha dicho esto no sé si otro morboso o sea que tiene esas ganas lo que pasa pasa a ir como como un miura y con un tigre no un tigre esto animal es mi animal es mi animal el tigre esto animal para terminar con lo último de ufc cuál dirías qué es el punto débil de ilia y el punto más el punto fuerte punto débil las patadas sí yo creo pero por decirte débil digamos el menos bueno sí que tengo que encontrar algo ultra completo es súper completo y no por chuparle las medias porque entrena conmigo porque yo soy yo le digo a cualquier mundo lo que sea la cara me la suda pero el tipo la verdad que yo lo admiro mucho como luchador porque no lo encuentro mucho no te dije eso por decir algo pero no tiene mucho es casi perfecto la verdad en el nivel del jugador es muy muy completo y él lo trabajó eso y lo mejor lo mejor es que en el grappling puede hacer lo que sea en el grappling se los folla a todos fíjate el boxeo es buenísimo que él no quiere potenciar eso no lo quiere mostrar claro o sea y potenciar no lo quiere mostrar fíjate que él intenta ir a noquear sí a ver en el boxeo es buenísimo pero en el boxeo todo lo que es striking siempre está la posibilidad de que alguno te meta una mano y te sienta mal sabes pero en el grappling esa posibilidad es muy 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 más más menos diminuta a quien sea bueno mejor en el grappling es el que va a dominar sí y él es buenísimo en el grappling para mma aplicado para mma es impresionante tío eso creo que es lo mejor que tiene o sea que si con volkanovski la cosa de de pie se complica no lo va a llevar sí se lo viola se lo viola y yo te digo no se le va a complicar esa es una pelea para él buenísima uff o sea tú crees que incluso es un es un perfil ideal para para tu curia lo mejor que le podía pasar en la división es a lo mejor que le podía pasar encima lo bueno es que si gana es un campeón que yo lo veo años es que no veo ahora en su peso no veo uno que le pueda hacer sombra porque volkanovski está a mucha distancia de los demás sí 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 él decide seguir luchando y todo eso porque también anda sabes yo no lo conozco tan profundamente para para decir cómo se siente la vida personal todo pero la vida de un peleador es muy dura también tú sacrificas un montón de cosas dejas de hacer un montón de cosas dejas hasta literalmente de follar que es algo tan lindo pero tú no yo no no me vengas aquí la moto ahora del drama del peleador si tú no paras de follar cabrón venga aquí me acabas de montar se me acaba de montar aquí una película de heidi y el tío pero hay veces paré mucho tiempo hago el parón a veces hago el parón de dos días y retención de semen es un montón en mi mundo dos días no pero de verdad de verdad que yo hago el parón ese porque decís cuando estoy cortando mucho peso me pasa por eso yo no corto peso para las peleas casi y termino peleando con tipo de dos metros digo bueno pero la follada valió la pena